Hola que tal, buenas tardes amables televidentes, esto es Informativo Tulum. Hoy hemos llegado a la emisión número 41 y esta tarde me acompaña mi compañero y amigo Eduardo Cocón. Eduardo buenas tardes. Hola que tal Francisco y buenas tardes, también usted que nos sintoniza a partir de este momento a través de canal 30 de Cablemas y también canal 25 de Cable Sistema de Tulum. Ya estamos iniciando de nueva cuenta una edición más de este Informativo Tulum y el día de hoy como usted puede observar pues nos encontramos de alguna manera pues nosotros adelante de esta imagen del castillo, del mirador de la zona arqueológica de Tulum y que forma parte también de nuestra nueva imagen Informativo Tulum. Y pues bueno, quisimos, por qué no, ilustrar esta nueva imagen con uno de los elementos, uno de los símbolos más importantes, uno de los emblemas del municipio de Tulum. Esta imagen increíble y dando vista al mar. Bueno, pero pues también vamos ya de lleno a la información, pero antes de que iniciemos a hablar sobre las notas más importantes de esta semana que acaba de terminar y que termina más bien el día de hoy, pues vamos al resumen Informativo Francisco y ya regresamos. Lejos de cumplir con su obligación de observancia de las leyes, la prevención del delito y vigilar el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que encabeza el general retirado del ejército mexicano, don Jorge Mendoza Rodríguez, está sumergida en el fango de la corrupción y el abuso de poder. Bajo presuntas órdenes de Gina Patricia Ortiz Blanco, Directora General del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado, la delegada de dicha dependencia en Solidaridad y Tulum, Melania Abundes Mendoza, no sólo aplica una especie de terrorismo laboral, sino que demuestra poder y supremacía bajo amenazas. Con la idea de que el Festival Cultural Tulum Vive el Arte no sólo se dé a conocer en este municipio, sino que se busca ir más allá y que la gente sepa que en esta ciudad se realizan este tipo de eventos para atraer el turismo, el pasado fin de semana se llevó a cabo una vez más por tercera ocasión y se vendrá realizando cada 15 días. No obstante que un envalentonado sujeto había dañado una patrulla de seguridad pública, chocado un poste y aplastado una bicicleta, desatando una peliculesca persecución, la Policía Federal Preventiva aseguró que dicha persona, el cual omitieron su nombre, salió libre ya que no hay nada en su contra. La ausencia de turismo nacional y extranjero igual hizo mella entre el gremio taxista Tiburones del Caribe, toda vez que el 20% de socios del sindicato, llámese arrelatarios de placas o socios concesionarios, están quebrados. Después de dos meses de interinato, tras la forzada salida del entonces secretario general de Taxistas Tiburones del Caribe, Javier Marrufo Nah, el pasado jueves José Antonio Pereira Cruz, recibió su toma de nota de la reestructuración del comité que encabezará dicho gremio ruletero. El viernes por la mañana, las ocho jovencitas aspirantes al título Señorita Independencia 2010 fueron presentadas mediante una conferencia de prensa a los reporteros locales por el gobierno municipal a través del comité organizador. Durante el evento se respiró un cordial ambiente de amistad y compañerismo que seguramente les permitirá compartir la emoción de esta linda experiencia. La ausencia de turistas nacionales y extranjeros en este noveno municipio provocó el cierre durante el primer semestre del año de al menos 40 negocios de diferentes giros comerciales a los que se sumarían otros más próximamente. Según prevé, hechos que están provocando una gran preocupación, pues la situación económica en Tulum no es nada alentadora. Desde el pasado lunes, en el Ayuntamiento de Tulum lleva a cabo una auditoría de la Federación respecto al manejo de los recursos asignados para el municipio, sobre todo provenientes del ramo 33. Las clases que iniciarán mañana lunes significarán, en el caso de Tulum, un crecimiento de 10% de la matrícula escolar, pero incluso con ello se espera que no falten aún. Al arrancar el nuevo ciclo escolar, el Ayuntamiento prepara el reparto de más de 7.000 paquetes básicos escolares para los alumnos de nivel básico. Se busca apoyar a la educación y la economía. En el noveno municipio está en construcción 50 casas para apoyar a igual número de familias que se distribuyen en la cabecera municipal y en algunos poblados. Los fondos son en parte federales dentro del programa Tu Casa. En medio del Ambiente Nacional de Festejos de la Comunidad Gay por el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre adopción, en Tulum, un restaurante y discoteca prohibió la entrada a transvestis. La Dirección de la Juventud y Deporte no está limitada para apoyar a los jóvenes organizados, sea cual sea su filiación o preferencia ideológicas, religiosas o sexuales, y por eso apoya la realización del concurso Señorita Transvesti Gay 2010. Informativo Tulum en su emisión 41. ¡Bienvenidos! Televidentes, una vez presentado el avance informativo, pues tenemos la nota de unas supuestas irregularidades dentro del IPAE, Eduardo. Pero antes, a todas las secretarias de la comuna que nos dijeron que nos ven todos los fines de semana, pues un saludo de parte del equipo de Informativo Tulum. Eduardo. Gracias. Efectivamente. Bueno, tenemos como nota de inicio, pues estas quejas de irregularidades que se presentan en el IPAE y que también anteceden una denuncia por parte, pues bueno, de un empleado encargado de obras en la delegación del IPAE, aquí en los municipios de Tulum y Solidaridad, pues bueno, denunció irregularidades que se están presentando al interior de este instituto y que proceden específicamente de quien era delegada a nivel municipal, Melania Abundis Agurcia, quien de alguna manera, pues dice este empleado, de acuerdo a su versión, lo estuvo hostigando laboralmente hasta que optó por renunciar, porque dice que la situación al interior de esta dependencia se ha vuelto intolerable. Y bueno, esta es una denuncia y que forma parte, de acuerdo a este empleado, nada más es la punta del iceberg de lo que está ahí adentro ocurriendo en el IPAE y donde se están manifestando diversas irregularidades, incluyendo la venta presuntamente, pues legaloide de predios, propiedad del Estado aquí en el municipio de Tulum. Pero en cuanto a la cuestión de terrorismo laboral dentro del IPAE, pues también vincula a la directora del IPAE en el Estado, a Gina Patricia Ortiz Blanco, y él dijo en su momento que acudiría a la Contraloría del Estado para denunciar estos hechos. Veamos la nota. La nota. Bajo presuntas órdenes de Gina Patricia Ortiz Blanco, directora general del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado, la delegada de dicha dependencia en Solidaridad y Tulum, Melaina Abundes Mendoza, no sólo aplica una especie de terrorismo laboral dentro del IPAE, sino que demuestra poder y supremacía bajo la amenaza que cuidado y que intenten algo, pues advierte que Gina Patricia ocupará un cargo importante dentro del próximo gobierno. Irregularidades que se están cometiendo, no sólo en contra mía, sino en contra de todos los trabajadores, tanto del módulo de Tulum como la delegación Solidaridad. No te respetan sus derechos laborales, no tenemos equipo para trabajar, no nos dan botas, no nos dan impermeables, nos dan haciendo uso de su prepotencia o superioridad. Dice que ella está bien respaldada. Me dijo que se pasaba a los medios de comunicación por el arco del triunfo. Y también me dijo que la directora iba a ocupar un cargo fuerte en el gobierno del Estado, que es el Sintra. En esta renuncia que viene respaldada por mis compañeros, aproximadamente hay entre 18 y 20. Ellos me respaldan porque están cansados también de las arbitrariedades. Hay muchísimas cosas que ellos están dispuestos a declarar ante los medios de comunicación. Pues las garantías laborales no son los correctos o los positivos para que ellos sigan trabajando. Al menos son más de 25 trabajadores del IPAE asignados en Tulum y Solidaridad quienes sufren las consecuencias de Melaina Abundes Mendoza, que a juicio de los mismos está desquiciada y frustrada, quien no obstante de ser conocedora de las leyes carece de una de las cuatro virtudes que desde el tiempo de Aristóteles se consideran fundamentales, la justicia. No me recibieron mi renuncia porque no se encontraba nadie delegada ni su secretaria, están de vacaciones. Son el licenciado Domitilo Pérez Pinzón, que es el jefe de departamento administrativo, la licenciada Melania Guadalupe Abundes Mendoza. Sus amigos justicia y gracia a quienes no lo son, las leyes secas. Y mientras a los empleados del IPAE les niega vacaciones que por derecho les corresponde, desde la capital del Estado, Gina Patricia Ortiz Blanco tolera el terrorismo laboral del que son objeto los empleados del IPAE. Además del ausentismo constante de Melania Abundes Mendoza, quien este día salió de vacaciones dejando sin solución los problemas administrativos que pronto reventarán aquí en Tulum.